El ejemplo nuestro, en este caso, en el municipio nuestro, en Agüímez, nace de origen con la forma que creo que se empieza a desarrollar de hacer política, donde la implicación de la ciudadanía esté en la toma de decisiones real y no en las estructuras de los partidos, de tal manera que la participación directa sea aquella que modifique y transforme las condiciones de sociedad.